Inventario 18V S3253 es un vehículo Nissan Sentra modelo 2005 color azul presenta daño en la parte frontal y parte superior daño también en ambas suspensiones delanteras, suspensiones chuecas costado derecho bollado, suspensión trasera derecha está chueca espacia delantera rota, también el faro de niebla derecho y los faros cofre bollado el motor aparentemente completo, cuenta con la batería y computadora no cuenta con la bayoneta de aceite de motor salpicadera dañada, parabrisas, estrellado, el toldo doblado cuenta con quemacocos, el cristal no está roto espejo roto, puerta delantera bollada, suspensión delantera se ha alcanzado ligeramente chueca el rim de aluminio roto, también la llenta pasamos al interior, las vestiduras están sucias es automático, vidrios eléctricos varios rayones y varias aburriduras en la puerta trasera interior trasero sucias, interior trasero sucias, costado bollado, fascia tallera, llanta trasera desgastada calavera rota tapa cajuela doblada del lado derecho, la fascia trasera está rota, el costado derecho también abollado dispensión trasera derecha está chueca, llanta desgastada las puertas del lado derecho están rayadas, puerta delantera abollada, su cristal está roto espejo también roto, salpicadera derecha abollada la puerta está abollada el toldo como está doblado cuenta con su cristal, el quemacocos suspensión delantera también se alcanza a ver chueca, el rim está roto, también la llanta del desgastado y este es el